Activista, defensor de los derechos de los afroamericanos, ministro de la Iglesia Bautista y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1964. ¿Adivinas de quién estamos hablando? Así es, de Martin Luther King. Acompáñame a conocer el legado de este increíble personaje, hoy que se cumplen 95 años de su nacimiento. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Su nombre de nacimiento fue Michael King Jr., ya que su padre, quien por cierto era pastor bautista, también se llamaba Michael King. Sin embargo, en 1934, la familia hace un viaje a Alemania que impresiona particularmente al señor King, quien decide cambiar su propio nombre y de su hijo por Martin Luther, en honor al iniciador de la Reforma Protestante, Martin Lutero. Martin Luther King Sr. era clérigo de la Iglesia Bautista de los Estados Unidos de América y además un gran activista por los derechos civiles en su país, en una época de fuerte segregación racial. Vocaciones que heredaría a Martin Luther King Jr., quien a los 15 años comenzaría sus estudios en el Morehouse College en Atlanta, debido a que era el único instituto en la ciudad que permitía la entrada de afroamericanos. En 1948 se graduaría en Sociología en el mismo instituto. Sería durante este periodo que comenzaría a definir su lucha por los derechos civiles, ya que se encontraba fuertemente influenciado por las acciones de su padre y también por las lecturas de Henry David Thoreau, escritor estadounidense que proponía la desobediencia civil ante leyes injustas. Además, tomó la decisión de convertirse en pastor al igual que su padre. Su elección no haría más que seguir alimentando sus principios con nuevas ideas sobre las realidades sociales de su momento, a través de las lecturas de Platón, Aristóteles, Rousseau, Hobbes, Stuart Mill y Locke. En 1951 finalizaría sus estudios de teología en el Seminario Teológico Crosser, con lo que obtendría la oportunidad de entrar a la Universidad de Boston para así doctorarse en filosofía en 1955. Es por ello que a Martin Luther King Jr. también se le conoce como el Dr. King. Ese mismo año, Luther King pondría en práctica sus principios como activista, pues a finales de agosto la modista afroamericana Rosa Parks negaría ceder su asiento en el autobús a una persona blanca. Por tal hecho, el conductor llamaría a la policía, lo que terminaría en la detención de Parks. Fue así como desde la National Association for the Advance of Colored People, King encabezaría una manifestación pacífica exhortando a su comunidad a no utilizar los transportes públicos que participaban de la segregación racial. La protesta tendría un éxito innegable y sería así que por la presión se liberaría a Rosa Parks de prisión. Y además, el 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaraba ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. Las protestas de King serían cada vez más contundentes y con mayores alcances. A causa de esto, en 1956, grupos racistas violentos detonarían un explosivo frente a su casa en Montgomery, Alabama. Explosión que afortunadamente no causaría daños humanos. Este hecho confrontaría la ideología de no violencia de Martin, propiciando un debate y una división al interior de las comunidades afrodescendientes, ya que algunos grupos se decantarían por buscar venganza del atentado. Sin embargo, fiel a sus principios y con su capacidad de oratoria, Martin Luther King convencería a la mayoría de los suyos de no responder violentamente contra los actos suscitados. 1959 sería un año sumamente importante para Luther King, pues cumpliría uno de sus más grandes sueños relacionados con uno de los personajes que fundamentaban su pensamiento. Viajaría a la India siguiendo los pasos de Gandhi. Al regreso de su viaje, King sería arrestado en Atlanta y posteriormente en la ciudad de Albany, por realizar protestas no autorizadas por los gobiernos locales. En ambas ocasiones, intervendría el entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América, el demócrata John F. Kennedy, lo que llevaría a una férrea amistad que perduraría hasta el asesinato de Kennedy en 1963. El año más activo para Luther King sería en 1963 y que durante este periodo realizaría sus más grandes movilizaciones por los derechos civiles de las comunidades afroamericanas, mismas que fueron reprimidas violentamente por la policía. En consecuencia, Kennedy presentaría en el Congreso una nueva legislación que pretendía mejorar la situación laboral, social y legal de la gente de color. Sería este el motivo por el que King convocaría una marcha masiva el 28 de agosto de 1963 en Washington. En ella pronunciaría ante miles de espectadores su famoso discurso Tengo un sueño. Consecuencia de todo ello, la revista Time lo nombraría la persona del año en 1963 y recibiría el Premio Nobel de la Paz en 1964. El 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, mientras preparaba una marcha, sería avaliado por un segregacionista blanco, lo que acabaría con su vida. Tras su muerte, hubo protestas y motines raciales en al menos 60 ciudades de Estados Unidos, lo que derivó en la intervención del gobierno del presidente Lyndon B. Johnson, quien decretó un día de luto nacional, el primero en Estados Unidos dedicado a un afroamericano. A su funeral asistieron cerca de 300 mil personas. El legado de Martin Luther King no solo se vería reflejado en los movimientos sociales propios de la comunidad afroamericana, sino en movimientos sociales en contra del uso de armas nucleares, en la búsqueda de mejorar los derechos laborales e incluso en activistas medioambientales. ¿Y tú? ¿Conocías la vida de este luchador social? Cuéntanos qué otros datos conoces de Martin Luther King y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.